El primer problema que hemos analizado fue el hecho aberrante ocurrido en la jurisdicción de Montiagudo, como es el asesinato de Luis Espinoza. Me puse nuevamente a disposición con el comisionado de Chicligasta, Mario Castro, con el intendente para que juntos, entre municipio, comuna, legislatura, gobierno de la provincia, podamos seguir acompañando, podamos seguir asistiendo. Ya hemos iniciado las obras para hacerle su casita, ya están trabajando el personal de la comuna, ya pusimos materiales desde la municipalidad de Simoca, y ahora a través del gobierno provincial y la honorable legislatura van a estar acercando la ayuda para que podamos no solo terminar la vivienda, sino que equiparlas. Salimos contentos porque tuvimos una respuesta muy favorable del vicegobernador, al cual le agradezco entre las cámaras y en nombre de la familia, y eso está a esta gente. Sí sabemos que hay seis criaturas que tienen que crecer y nosotros pretendemos que crezcan dignamente y fundamentalmente también al resto de los familiares.